Cuando calienta el sol aquí en la playa Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Y besarte mientras pueda y verte dormir Hoy pensé que podría ser actriz Ven conmigo, cierra los ojos Solitaria Solitaria, camínala Ay, me da pena Setenta pastillas fueron mi fin Perdón, vida de mi vida Te pedí, ámame Y que sepan tu fracaso Quítate el maquillaje que te ensucia la cara Para que te hace falta Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Y muy tarde comprendí que no te debí amar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer A ver, enséñeme su mano ¿Qué trae ahí en la mano? A ver Ahora sé que fui feliz En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Y volverán los ángeles al despertarse con tu café Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Y como la lona, la brisa, la espuma Una noche de luna debajo de la cama Salió un debilito loco tocando la guitarra Cantaba, se rascaba y decía Donde hubo la de este recito Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Pero que sea desértica ¡Oh, sí! Desértica Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Y ahora que con el tiempo no me superas Y yo en mis despelos sufriendo por a mí Soy tan desdichado, quisiera morirme Por donde vayas iré Con una ven en los ojos Todos las manos en alto y bristen Griten con locura ¡Je! ¡Je! ¡Je!